Criollita de sí que sí Criollita de sí que sí Que ya no alumbre el lucero Porque tus ojos que quiero Ya no brillan para mí Un pedacito de cielo Es mi dicho y es mi antojo Y lo guardo escondido Como un tesoro querido El mechoncito de pelo Que me ha amarrado a tus ojos Criollita no digas nada Criollita no digas nada Si al viento doy mi lamento Que la amargura que siento Está en mi pecho clavada Un florcita me diste Y un beso yo te robé Y nunca sabrás, chinita, Todo el daño que me hiciste Con el besito robado Que aquella tarde perdiste Criollita de sí que no Criollita de sí que no Criollita de sí que no Que de tormento me muero Porque tu boca que quiero Todo su fuego me dio Las angustias voy teniendo amarradas en mi pecho Y voy llevando maldrecho las penas que voy sufriendo Que si tu destén me mata, tu amor me va consumiendo No es lo mío esto, no?